No te desconectes, en breve, las noches de Mario León, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Miraflores TV Digital Miraflores TV Digital Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. No te desconectes, en breve, las noches de Mario León, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Búscanos en todas nuestras redes sociales, como Miraflores TV Digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y visita nuestra página web www.miraflorestv.p y entérate de todo lo que tenemos para ti. ¡Hola! ¿Cómo están? Hoy yo feliz de la vida de volver a estar con ustedes hoy 10, viernes 10 de mayo del 2019, aquí en Miraflores TV Digital y en las noches de Mario León, que está como cañón. ¡Ja, ja, ja, ja! De verdad me salió como con rima, con verso. Bienvenidos, bienvenidas todos ustedes a este mi programa, como todos los viernes a partir de esta hora, para disfrutar plenamente de los invitados que tengo. Invitados de lujo, invitados que vienen a contarnos sus historias, a contarnos sus quehaceres, todo lo que contienen durante toda la semana y en el tiempo que están viviendo. De verdad que yo me siento feliz, feliz de estar aquí en Miraflores TV Digital. Que se abran las puertas, que se abran las cortinas, que se abra el telón como si fuese una obra de teatro realmente. Y me siento maravillosamente feliz de estar con ustedes. Que todos los viernes ustedes me den el calor que yo necesito. Ese abrazo de lejos importa, pero yo lo siento así. Siento que ustedes son parte de mi vida y que van a seguir siéndolo hasta que Dios lo permita. Me siento feliz. Un agradecimiento especial para mi querida amiga Simena Zavala, que se encuentra en los controles. Como siempre, ella disfrutando también en el programa y disfrutando también de todo este manejo maravilloso que es este recinto que me cobija. Y que nos cobija realmente a Simena y a mí. Y que tiene tantos años dentro del ambiente artístico que me satisface enormemente de estar sentado aquí en esta mesa. Y poder brindarles a cada uno de ustedes lo mejor de la programación. Y de la programación de las Noches de Mar y León, por supuesto. Que indudablemente todos los viernes tenemos invitados distintos. No solamente artistas, sino también tenemos como la vez pasada que hemos tenido a artesanos que son extranjeros, chilenos, argentinos, venezolanos también. Y eso es importante, ¿no? Que sea un matiz el programa y que ustedes se diviertan, se diviertan y regocijen y que den like. Like, siempre like si les gusta. Me encanta saber de que tengo el privilegio de decirles a ustedes que yo he visto con estos ojitos que se me va de comer los gusanos. Que tengo más de mil quinientas, si no me equivoco, no, Simena, la semana pasada. Más de mil, ¿no? Reproducciones. Oh, y eso me satisface enormemente, de verdad. Porque fue un programa maravilloso el de la semana pasada y antepasada también, donde estuvo, si no me equivoco, Ayer de Cáceres. Ayer de Cáceres, ¿no? A la antepasada, sí. Sí, sí, eso me satisface enormemente. Y gracias mil por cada uno de ustedes. Un abrazo infinito para Alfonso Reyes, Mendieta, que está en Washington, D.C. Y que todos los fines de semana me manda un mensaje vía WhatsApp, ¿no? Para decirme que me va a ir muy bien, que tengas un hermoso programa. Y de verdad que eso me satisface enormemente, que lo vamos a tener acá, porque él es la voz elegante de Perú allá en Washington. Y lo vamos a tener en el mes de junio, julio, creo, si no me equivoco, que va a venir acá a los estudios para poder conversar con él. Él fue una de las voces principales de Radio Cora. Yo soy Cora, ¿se acuerdan de Radio Cora? Ya no existe la radio, pero queda la voz de él todavía. Entonces él va a estar acá presente. Hoy tenemos un programón. Va a estar conmigo Mari Carmen Mejía, que tiene una hermosa academia, MC Dance, ¿no? Dance, Dance Studio por Caminos del Inca, ¿no? Caminos del Inca, y que muy pronto va a tener un evento hermoso. Creo que, si no me equivoco, mañana ya nos va a decir de qué se trata. Ha venido con una simpaticísima jovencita, ¿no? Y que también es profesora de la academia. Y con su enamorado, que le parece un policía el hombre. Terrible. Está ahí afuera. Y también vamos a tener la presencia de Sol Moscoso y de Alejandra Campos, que son actrices que están ahora, en estos momentos, en una temporada, en microteatro en Barranco. Hoy es un programa maravilloso, qué lindo, de verdad. Una pausa y vamos a retornar nuevamente con ustedes aquí, en Miraflores de Vigital y en las noches de Mario León. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. No te desconectes. En breve. Las noches de Mario León. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Somos tu canal digital. Miraflores TV. Tú nos respaldas. Nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y visita nuestra página web. www.miraflorestv.p Todos los temas. Todas las culturas. Toda la información que tú deseas escuchar. Solo por Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. No te desconectes. En breve. Las noches de Mario León. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Desde mil novecientos treinta y cinco. Porque amamos lo que hacemos. Siempre con el corazón. Ahora, Miraflores TV Digital. Llega para todo el continente. Programas, reportajes. Y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Desde hace ochenta y cuatro años. Formando parte de tu corazón. Ahora en todas tus redes sociales. Síguenos, comparte, comenta y forma parte de esta gran familia. Contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook. Miraflores TV Digital. Interactúa con nuestra cuenta de Instagram. Miraflores TV Digital. Si te perdiste algún programa en vivo. Porque la historia se escribe día a día. Porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté. En cualquier circunstancia. Todos los temas. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. La noche con diez minutos. Y estamos ya aquí en el estudio. Con nuestra querida amiga Mari Carmen Mejía. Y nuestra querida amiga venezolana. Guapísima. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tu nombre? Solimar Silva. Solimar Silva. Qué lindo. Me encanta. Tiene una sonrisa muy sincera, muy amplia. ¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo acá? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ya tengo un año acá en el Perú. Ya. Y pues nada, muy satisfecha del trabajo que vengo realizando durante ya seis meses. Tengo en la academia con Mari Carmen. Y este, pues me ha gustado muchísimo. ¿Profesora de qué? Sí, yo soy profesora de danza contemporánea moderna. Es mi especialidad. Qué bonito. Y este, pero también le doy clases a niñas de pre-ballet. Estoy dando clases de full dance, de bailoterapia. Y este, uno de mis cursos favoritos también para adultos. ¿Ya? Que es strong dance. ¿Cómo es eso? Sí. El strong dance es un sistema de ejercicios que se hace coordinado al ritmo de la música. Y pues, este, hago unas rutinas que gustan muchísimo. Se puede hacer danza árabe, alguna música electrónica. Ah, qué interesante. Desde la salsa, el merengue. O sea, pero se hace haciendo ejercicio. Qué interesante. Buscando tonificar, relajación, también trabajo con el grupo. Tú has estudiado allá en Venezuela en la escuela de ballet. Bueno, sí estuve o fui parte de la academia, una academia muy reconocida en el Estado Lara, que es el ballet folclórico juvenil del Estado Lara. Estuve allí durante 18 años bailando. Sí, desde niña. Y pues, bueno, teníamos bastante trayectoria a nivel nacional. Estaba a cargo de la directora Maribel Romero y Anabel Zambrano. Hoy en día están en España. Y tú acá en Perú. Y yo acá en Perú. Pero dejaron un legado muy bonito. Somos varios bailarines que salimos de la academia y que pues también ya tenemos nuestro trabajo particular con nuestras academias. Sí, sí. ¿Y cómo la contactaste? Cuéntame. Es un lujo tenerla porque es una chica que es de escuela, ¿no? Sí, definitivamente. De la escuela. Mira, eh... ¿Cómo estás, Mari Carmen? Ante todo. Con sueño, pero feliz estar contigo. Tú sabes, te amo. Te quiero también. Mira, eh... Te quiero porque tú siempre eres como una mamá. Y cuando te llamo, te llamo a veces para saludarte. No es constante las llamadas que hago porque soy sincero. Pero cuando la llamo es para pedirle a veces un consejo. Porque es importante también recibir consejos de alguien, ¿no? De un amigo, de una amiga. Yo encantada. Verlo. ¿Sabes? Te decía que, bueno, los tiempos de Dios son perfectos. Yo no tenía en ese momento una progresión de danza contemporánea. Es más, no tenía ese género. No dábamos ese tipo de clase. Más, vemos lo más comercial. Pues salsa, bachata, afro. Full dance, que era lo que teníamos. Y de pronto ella... Yo justo bajé. ¿Sabes qué tengo el liceo de ciudadrito? Bajé a... Y ella estaba interesando. Yo pensé que venía por informes. Entonces ella... Es una cadena de baile con su viejito, ¿no? Y... Sí, sí, pasa adelante. Entonces me dijo, mira. Entonces me empezó a hablar de... Entonces yo un poco como que... Ah, bueno. Mira, yo entiendo que... Él es bailaín, no... Le estás a su tiempo aquí, porque ya tenía seis meses ahí, ¿no? Aquí en Perú. Y no bailas nada, no. Te invito, venga a bailar los martes y jueves. Entonces ella vino un día... Y ya no vino más. La llamé. ¿Qué pasó? Porque... Puedo decirlo, ¿no? Ella venía con un cafecito... Mira, yo no soy cafetera, pero me encantó su café. Entonces... Bueno, y así empezó a llegar y cuando la vimos me quedé deslumbrada. Ah, tú vendías café. Sí, sí. Es una chica, como yo siempre lo digo... ¡Iba traído, pues, un cafecito acá! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya no lo vende, ya no. Ahora trabaja en MSD. Mira. No, pues hubiera traído para invitarnos. Y mira tú esto... Bueno, me quedé deslumbrada. Tú sabes que yo no soy bailarina. ¿No? Pero... Vamos, mire. Empecé a pedir opinión a los demás profesores. Empecé a indagar. La invité y dije, bueno... Ella me dijo, bueno, este, podemos hacer una clase de demostración y así. O sea, vi el empecé y es lo que yo siempre digo. Y son dos venezolanos que yo pongo de ejemplo siempre en mi escuela porque... Es una niña, tú la ves, tan guapa, con ese cuerpazo, tan talentosa, inteligente y todo, pero a la chica le entra a todo lo honorable. Me encanta. Nunca dice no a todo lo que sea trabajo. ¿No? Así que estoy feliz. ¡Qué bueno! Sí, en este momento estoy feliz, feliz con todo el staff que tengo. Tenemos una serie de proyectos, no sé si el cantarecismo para contar de todo lo que estamos haciendo. Bueno, tratarás, tratarás en lo posible de mencionarlos porque te vamos a tener 45 minutos con ustedes. Genial, genial. Genial, genial. Bueno, mañana mismo, sábado, a las siete de anoche, tenemos una rumba social class. Es un taller de hip hop, un taller de salsa y luego la rumba, ¿no? Con todo lo que se hace allí, la rumba, con todos los profesores, van a haber bailarines invitados, a los invitados, va a estar fenomenal. No puedo dejar de mencionar a Carlos Maldivia, Carlitos, que es el profesor de hip hop, de street jazz, de reggaetón, de sexy style, hip hop, y que es además el director artístico en mi escuela hoy en día. Yo ya tenemos con él como director artístico tres meses. Soy Marcilio, está como directora de bienestar social. Tengo a Donovan Años como director de staff. Estamos trabajando bastante, muy bien, muy coordinados. Entonces, estoy... Coordinadora de bienestar social, ¿te has estudiado también eso? Bueno, una de mis labores en el estado de Lara también era ayudar a algunas personas que no tenían el poder adquisitivo para poder entrar a una academia. Entonces, buscábamos a niñas talento. Yo vivo en una zona, digamos que es un poco retirada del centro de la ciudad. ¿Como en la provincia? No, no, forma parte del estado de Lara, pero digamos que es retirado, pues. Ya. Este es el mismo estado. Es la zona norte de Barquisimeto. No es Caracas mismo. No, no, no. Yo estoy en la zona centro-occidental de Venezuela. Y este... Hay personas que marginan mucho los que vivimos en la zona norte. Es porque hay poco poder adquisitivo. O sea, los que son del centro o los que son del este, es como decir, mira, flores y de repente Villa El Salvador no le tienen como mucha fe, digámoslo así. Y entonces, bueno, yo vivo en la zona norte de Barquisimeto y yo veía que había niñas súper talentosas, pero no tenían cómo pagar una academia. Este... De hecho, mi academia siempre ha sido de bajo costo para que sea accesible a todos. Y había niñas bastante talentosas. Bueno, mira, cuando yo abrí la academia... ¿Podrías vivir con eso? O sea, con una cosa tan mínima. Lo que pasa es que manejábamos un número de niñas. O sea, yo llegué a tener en un curso 150 niñas. ¿El local propio o alquilado? Este, era alquilado. Alquilado. Alquilado y todavía estamos alquilados, más sin embargo, nos daba para pagarle alquiler. Qué bien, qué bien. Y para vivir, sobre todo. Y para vivir, sí.